Fauna El gallito de las rocas En los densos bosques de la selva alta, vive una de las aves más bellas del Perú y que es considerada como el ave nacional. Su nombre en quechua es tunqui y en español es gallito de las rocas. El martín pescador de la selva Esta ave tiene la cabeza grande, a menudo con cresta. Su cuerpo es corto y rechoncho y sus patas y pies pequeños. La mayoría tiene la cola corta. La pava del monte Tiene una longitud de 70 y 75 centímetros. El pico es negruzco y las patas gris oscuro. Su piel influme de la cara es gris y la de la garganta es rojo. El picuro Este animal es también conocido como majás o machadero. Es un roedor de carne exquisita, por lo que es muy buscado por los pobladores de estas zonas. El tucán El tucán, ave exótica de la selva amazónica, especie cuyo ejemplar destaca sobre todo por la magnificencia de su pico, comprimido lateralmente y en forma de canoa. El guacamayo Ave de hermoso y codiciado plumaje Despierta la admiración de quienes lo contemplan, tanto en su medio natural como en refugios y zoológicos. La perdiz Ave silvestre de tamaño aproximado de 34 centímetros Estatus sedentario Que se alimenta principalmente de granos y brotes, flores, hojas y semillas El pavo real, procedente de Java, Ceilán e Indonesia No solo es considerado un adorno de belleza insuperable, sino que es un ave guardián que protege la caza de serpientes, pues las enfrenta y ahuyenta o mata María es alegría El águila El águila es un ave rapaz, tiurna Se trata de un ave de aspecto robusto y plumaje de color pardo oscuro En vuelo se reconoce fácilmente por su gran tamaño La ardilla Este mamífero roedor se caracteriza por su larga cola mechosa y el penacho de pelos en las orejas Y estas trepan muy bien La guangana Las guanganas son animales diurnos y terrestres Con un peso que va de 25 a 45 kilogramos Están cubiertas de gruesas y largas cerdas Su reputación de agresividad ha sido muy exagerada El mono martín o mono choro Cuadrumano de cola amarilla Muy perseguido Habita la zona límite entre San Martín y Amazonas Vive en los grandes árboles Se le conoce también como el mono de las nubes ¡Qué lindo es mi selva peruana! ¡Mira esa viejita! ¡Está bailando sin champeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya caí su contito! ¡Uy! 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 El papagayo La tucaneta, ave que habita en la selva amazónica, se caracteriza por la belleza de sus colores, así como la prominencia de su pico. La tortuga es un reptil que ha sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y a muchas catástrofes. Se puede encontrar en esta zona. Carapachos, ¡vamos a la cacería! ¡Vamos! ¡Eto! ¡M Знаje! ¡Maisita! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya llega! El macho se diferencia de la hembra, porque al dárseles la vuelta, se puede apreciar que la estructura del caparazón de ambos es distinta. El del macho es cóncavo, mientras que el de la hembra es plano. Esto se debe al proceso de apareamiento entre ambos. Es decir, para que el macho pueda copular, necesita posarse sobre la hembra. Y si su caparazón fuera plano, nunca lo podría hacer. Agarren tu picha y a bailar. El mono frailecillo. El mono maquizapa o mono araña. El mono maquizapa mide entre 40 y 60 centímetros de longitud y es enteramente negro. Sus patas, brazos y cola son muy largos, desplazándose con sus brazos y sosteniéndose con su cola entre las ramas de la parte superior de los árboles, como un arácnido en su tela de araña. El mono machín. El mono silbador. Mono cuya característica es el de emitir sonidos, como si estuviera silbando. El oso con anteojos y oso peruano. En el mundo existen ocho especies de osos y de ellas, solo una habita en Sudamérica. El oso de anteojos. Este oso es el carnívoro más grande de América del Sur y el mamífero terrestre más grande después del tapir. Se estima que en el Perú hay una población mínima de 5.750 osos en estado adulto. La principal amenaza es la pérdida de su hábitat. La principal amenaza es el de emitir sonidos, como si estuviera silbando. La principal amenaza es la pérdida de su hábitat. La principal amenaza es la pérdida de su hábitat. La principal amenaza es la pérdida de su hábitat. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!